Amigos y amigas, olvídense de la inteligencia artificial que les lleva la pizza a su casa. También es a la de los videojuegos y la que obedece tus órdenes para hacer el quehacer y todo eso en tu casa. Llegó la inteligencia artificial que sabe buscar en Google. Y esto no solo por buscar, sino que lo hace con el objetivo de saber más. Así como lo oyes, a los que les gustan las películas de ciencia ficción ya han de estar todos alarmados. Y con justa razón, parece que llegó el fin de los tiempos. Una de esas señales es la que ya sabemos, ganó Trump, se cumplen las profecías de Baba Vanga. Y pues esto, para colmo, quizás es solo el principio. ¿Saben? Quizás solo estamos viendo el principio del fin, el holocausto, el apocalipsis, el fin de todos los tiempos. El mundo ya no volverá a ser como lo conocemos. Y bueno, es el principio de la era de las máquinas. La inteligencia artificial comenzará a rebasarnos en cualquier momento. Ya lo verán, amigos y amigas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que soy muy paranoico? ¿Crees que estoy exagerando? ¿Que se me están yendo las cabras? No lo sé. Quizás tú sí sabes. Por favor, coméntalo en este video. Pues comparte en tu red social este video. Y veamos lo que opinan tus amigos y amigas. Muchas gracias por escuchar y pues nada, suscríbete para que estés viendo más videos como este. Y hasta la próxima. Sayonara. Arrivederci. See you later. Buenas noches.